La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza McDonald's, me encanta Con el auspicio de AAS 125 Con un comprimido al día, prevenís el infarto Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy pero muy bienvenidos Esto es El Doctor en Casa Nosotros hoy vamos a hablar de enfermedades producidas por el tabaquismo Porque sí, señora, sí, señor Aunque ya se sabe todo lo malo que tiene el tabaco Todavía hay gente que fuma ¿Por qué? Porque es un vicio Y los vicios, ya lo dice el nombre, son muy difíciles de dejar Entonces, si por esas casualidades de la vida vos estás viendo el programa Y nunca fumaste, ni se te ocurra para probar, para lo que sea Porque es adictivo y uno se vuelve fumador ¿Verdad? Habla una ex fumadora, entonces por eso puedo hablar con conocimiento de causa Pero ¿de qué se puede dejar? Se puede dejar y uno vive mucho mejor Vamos a hablar del tema Enfermedades producidas por el tabaquismo Con el profesor Doctor Luis Montaner Él es neumólogo, paspresidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología Y atención con estos datos El consumo de tabaco es un problema mundial Se calcula que cada día empiezan a fumar entre 82 mil y 99 mil jóvenes Muchos de ellos son niños de menos de 10 años El tabaco causó 100 millones de defunciones en el siglo XX Si se mantiene la tendencia actual en el siglo XXI Provocará, ya no sé cómo leer esto con tantos números Mil millones de defunciones según la OMS Entonces, es algo terrible que estás comprando tu muerte Estás comprando tu enfermedad Porque todavía si fuera que eso Vamos a hablar con nuestro invitado Si fuera que, no sé, tipo veneno Fumás el cigarrillo y tú te morís No, no es así Eso deteriora todo el organismo Vos estás comprando tu enfermedad Y estás pagando por tu muerte Por una muerte dolorosa, fea, terrible O enfermedades muy largas Y realmente que nadie querría tenerlas Sin embargo, ¿qué hacemos? Fumamos Es increíble El ser humano de verdad es increíble Hay cosas que no se pueden entender Pero ya se puede explicar esto Cuando se dice que es algo adictivo Entonces, cuando ya hay una adicción Cuesta muchísimo más dejarla Bueno, de esto vamos a hablar con nuestro invitado El profesor doctor Luis Montaner Nosotros hacemos nuestro ejercicio de la gratitud Gracias a Dios por el don de la vida El amor, la salud, la familia Los amigos, el trabajo Los compañeros de trabajo Gracias a las marcas que están apoyando a nuestro programa A ustedes que están del otro lado Y a los profesionales que nos visitan Y nos brindan todo su conocimiento Un pequeño corte Y ya estamos con nuestro invitado Hablando de enfermedades producidas por el tabaquismo Ya estamos con nuestro invitado El profesor doctor Luis Montaner Neumólogo, past president de la Sociedad Paraguaya de Neumología Y amigo de la casa ¿Qué tal doctor? Bienvenido al programa ¿Cómo está? ¿Qué tal Vivi? Un placer estar nuevamente contigo y tu audiencia Un placer tenerlo acá Y nuestro tema doctor Las enfermedades producidas por el tabaquismo Sigue la gente fumando doctor No hay caso Sí Es una adicción muy poderosa Muy poderosa Que tiene múltiples efectos en la salud Como iremos viendo en el programa Exacto Bueno Tenemos material preparado por el equipo de producción Y vamos con este primer material Que justamente habla del tema ¿Verdad? Enfermedades producidas y asociadas con el tabaquismo Vamos a ver Enfermedades producidas y asociadas al tabaquismo Son varias del aparato respiratorio Enfisema Bronquitis crónica Fibrosis pulmonar relacionada al tabaco Cáncer de pulmón Del aparato cardiovascular Cardiopatía isquémica Cardiopatía hipertensiva Accidentes cerebrovasculares Básculopatías periféricas Periféricas, etcétera Metabólicas Metabólicas Osteoporosis Dermatológicas Odontológicas Urológicas Cáncer de vejiga Está correcto Es así mismo La afectación del tabaco es sistémica Afecta no solamente al aparato respiratorio Sino todos los órganos y sistemas del cuerpo humano Por eso es importante evitar esta adicción Y tratar de abandonar el tabaquismo lo antes posible Tratar de abandonar lo antes posible Y doctor, ahí decía cáncer de vejiga O sea, sabemos que afecta todo Pero ¿por qué vejiga? ¿Por qué? O señalaron nada más en este material O es algo característico también Sí, es algo típico En el gran fumador Era por los desechos del cigarrillo Que finalmente llegan a la vejiga Eso va creando displasias Y finalmente cambios neoplásicos Es decir, cáncer en vejiga Eso es muy típico Se sabe que es un factor de riesgo Muy reconocido a cáncer de vejiga En grandes fumadores Desde hace mucho tiempo Bueno, además de Porque cuando uno habla de cigarrillo Piensa, lo primero que piensa es pulmón O sea, lo único que piensa es pulmón Y nos damos cuenta de que no Que afecta todo Afecta las arterias Afecta las arterias en forma significativa Produce una aterosclerosis Acelerada en personas jóvenes Esto desarrolla hipertensión arterial La presión alta Esto desencadena Cardiopatía isquémica Afectación coronaria Es decir, las arterias coronarias Que irrigan el corazón Se van cerrando Se van obstruyendo Por placas de ateromas Y eso produce infartos Agudo de miocardio O angina de pecho Con riesgo de mortalidad significativa Por otro lado Produce vasculopatías periféricas Las arterias periféricas Que van a las extremidades inferiores O que irrigan el riñón O que irrigan el cerebro Se van estrechando Y eso trae consecuencias severas Y yo siempre señalo Que también el tema de la impotencia, doctor Así mismo En el varón está claramente demostrada La asociación de disfunción sexual masculina Y tabaquismo Una impotencia sexual marcada En grandes fumadores Así mismo Bueno, ¿por qué señalo esto? Porque todo lo otro Lo que más llama la atención Y le va a preocupar a los señores Y a los jóvenes que están viendo el programa Es justamente eso, ¿verdad? Porque es lo más rápido de suceder Y es lo que, bueno Les puede pasar O sea, si siguen fumando Les va a pasar Entonces ¿Qué placer prefieren? Elijan ya así de fácil Bueno, vamos con otro material, por favor ¿Sí? ¿Qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC? Es una enfermedad frecuente, prevenible y tratable Caracterizada por una limitación del flujo aéreo persistente Que es usualmente progresiva y secundaria A una respuesta inflamatoria crónica exagerada en las vías aéreas y el pulmón Al contacto con partículas o gases nocivos Tiene una prevalencia de 8 a 20% en Latinoamérica Se produce por inflamación y remodelación bronquial, bronquitis crónica Así como por destrucción de tejido pulmonar, enfisema Secundaria a la inhalación crónica de humo de tabaco ¿Está correcto, doctor? Es así mismo, la EPOC tiene una prevalencia muy importante en todos nuestros países En Latinoamérica Que llega hasta el 20% en algunos países En algunos menos, del 8 Son frecuencias muy importantes para que te hagas una idea La prevalencia de la diabetes o la hipertensión Prácticamente es igual a la prevalencia de tabaquismo Y con todas las consecuencias que esto trae Fundamentalmente la EPOC, que es lo que nos atañe en la especialidad de neumología La EPOC es la combinación de lo que antes se conocía como bronquitis crónica y enfisema Es una enfermedad muy limitante Porque, por un lado, por el enfisema se va destruyendo el tejido pulmonar Se van destruyendo los tabiques alveolares Por efecto del humo de tabaco Y por otro lado, se van inflamando los bronquios Se van inflamando los bronquios Y esto crea una remodelación bronquial Y una estrechez permanente de esos bronquios Que hace que pase el aire muy, en forma muy difícil Por esos tubos que son los bronquios y bronquiolos Y eso genera la sensación de falta de aire o ahogo Que conocemos en medicina como disnea El paciente con EPOC tiene una disnea o falta de aire progresiva Que va empeorando con los años Va empeorando cada vez, cada vez más Llegando finalmente a una insuficiencia respiratoria crónica Es que cuando el paciente ya requiere oxígeno Para su supervivencia Requiere oxígeno crónico domiciliario Durante 16, 18 horas por día Que es lo único que puede mantener niveles aceptables de oxigenación en su cuerpo Y que puede permitir que sobrevida más tiempo Tenemos que evitar llegar a esto Tenemos que evitar llegar a la EPOC Hablamos de riesgos significativos de EPOC Según la carga tabáquica Hablamos de carga tabáquica según el número de paquetes años Que fuma una persona A mayor número de paquetes años que esté fumando Lógicamente el riesgo va a ser superior A que padezca EPOC Y la EPOC también tiene un componente genético Es decir, todas las enfermedades tienen un componente Una predisposición genética Si ese paciente fumador tiene una carga genética Que le predispone a hacer EPOC Fumando muy poco tiempo Puede empezar a desarrollar EPOC Por eso es lo que hablábamos Es muy importante el diagnóstico precoz de esta enfermedad Y si vamos a esperar que el paciente venga a la consulta Con falta de aire y con tos y con catarro Probablemente vamos a llegar tarde Tenemos que hacer el diagnóstico mucho antes Con pruebas funcionales respiratorias Una de ellas, la fundamental es la espirometría Es una prueba muy sencilla de hacer Con lo cual medimos los flujos aéreos Un paciente sopla durante 6 segundos un equipo Y se puede ver en tiempo real Cómo es el flujo aéreo Y con eso podemos establecer el diagnóstico de EPOC Podemos decir, estamos frente a un patrón Obstructivo bronquial Y a su vez podemos establecer la severidad De esa obstrucción si estamos con una EPOC leve Moderada o severa Y en base a eso planificar Una estrategia terapéutica O tratamiento adecuado Entonces, eso por un lado es muy importante Hacer el diagnóstico precoz No esperar a que en un fumador Que un fumador tenga síntomas Para hacer el diagnóstico de EPOC Y por otro lado hay otras pruebas también Muy sensibles para diagnosticar EPOC Como por ejemplo la DLCO Que es la capacidad de difusión de monóxido de carbono Que permite establecer Que también intercambia gases Esos pulmones Que también entra oxígeno Y que también exhala anidrocarbónico Porque en el enfisema Que es una parte de la EPOC Esa función está alterada Y eso se detecta rápidamente Con esa prueba Otra prueba importante Que debemos hacer Si queremos hacer el diagnóstico precoz de EPOC Es medir los volúmenes pulmonares Los volúmenes pulmonares En cuanto a medir el tamaño de los pulmones Los pacientes con EPOC Tienen atrapamiento aéreo Es decir, queda aire atrapado en sus pulmones Y eso puede medirse Puede cuantificarse Cuánto de volumen residual O cuánto de aire atrapado Quedó en sus pulmones Y podemos establecer Con mucha antelación A los síntomas Si hay hiperinsuflación pulmonar Y eso hace el diagnóstico precoz de EPOC Con lo cual ya podemos intervenir Con tratamiento ¿Cómo se ve eso? ¿Qué tipo de prueba? ¿Es para ver cuánto aire quedó atrapado? Son pruebas muy sencillas Son pruebas hechas en un laboratorio De función pulmonar Son pruebas respiratorias El paciente respira dentro de un tubo Eso va conectado a una computadora Y en base a una serie de sensores Puede establecerse esos volúmenes Específicamente en la prueba de volúmenes pulmonares Se le hace inhalar al paciente helio Y eso es un marcador Es un trazador de volumen Al cabo de unos minutos Uno puede establecer exactamente Cuál es el volumen pulmonar del paciente Para medir la capacidad de difusión De monóxido de carbono Puede establecerse a través De la generación de monóxido de carbono Que es una mezcla de gases Y con eso puede establecerse que también intercambie gases Son pruebas muy sencillas No invasivas Que dan un dato exacto al neumólogo De dónde estamos Si estamos ya en una época Oligosintomática Así que con muy pocos síntomas Incluso asintomáticos todavía Doctor, cuando Jamás me puse a pensar en esto Pero cuando uno respira y expira ¿Saca todo el aire? ¿O se queda siempre algo? No, tiene que quedar algo fisiológicamente Se llama volumen residual Todos atrapamos un porcentaje Pero que no tiene que pasar de un porcentaje Si ese volumen residual está alto 40, 80%, 20% Ya hablamos de patología Ya hablamos de atrapamiento aéreo Y eso finalmente se traduce En una capacidad pulmonar alta Finalmente todo el pulmón se agranda Y el paciente tiene un tórax en tonel Llamamos en medicina Es un tórax hiperinsuflado Porque tiene mucho aire dentro Entonces eso puede cuantificarse Y cuanto antes mejor Para poder cambiar la historia natural de la época Si el paciente nos llega ahogado a la consulta Si sube cuatro escalones Y nos llega ahogado a la consulta Estamos llegando tarde Claro, ya es poco lo que se puede hacer De la otra manera se puede evitar Ahora, ¿cuáles eran las pruebas Que todo fumador tiene que hacerse? ¿La espirometría? La espirometría es la básica Es la prueba de screening Fundamental en todo fumador Es soplar en una cosita Es soplar en un aparato Con lo cual vemos una curva De flujo de volumen y volumen-tiempo Muy sencilla de hacer Es estricto en cuanto a controles de calidad Hay que cumplirlos estrictamente Pero es muy fácil de hacer Y esa primera prueba va a darnos una idea Si estamos o no en presencia De un patrón obstructivo Si estamos en presencia De un patrón obstructivo en un fumador Está hecho el diagnóstico de época Y esta espirometría Esto ya es para los fumadores ¿Se tiene que hacer una vez al año? ¿O cómo es? Es ideal que todo fumador Que lastimosamente siga fumando Se haga este chequeo Porque en algún momento Se va a detectar Que ya hay patrón obstructivo O bien realizar las otras pruebas Que había mencionado La capacidad de difusión De monóxido de carbono Volúmenes pulmonares Para diagnosticar precozmente El EPOC Y empezar a tratarlo Perfecto Bueno nosotros tenemos que hacer un corte Pero a la vuelta del corte El doctor nos va a responder algo La gente dice muchas veces No, yo ya hace 20 años que fumo Hace 10 años Hace 30 años Fumé toda mi vida ¿Qué es lo que voy a dejar de fumar? Seguí nomás fumando Ya, ya No porque pare Eso va a retroceder Y mentira Todo eso es lo que dicen Bueno Eso nos va a responder El doctor a la vuelta del corte Continuamos charlando Con nuestro invitado El profesor Doctor Luis Montaner Neumólogo Paz President De la Sociedad Paraguaya De Neumología Y quedó una pregunta Pendiente al doctor Lo que muchos fumadores Dicen Fumé 10 años Fumé 20 años Fumé toda mi vida ¿Qué voy a dejar de fumar ahora? Él Si ya me hizo daño Ya me hizo daño Dejo de fumar ahora Y no sirve para nada Entonces voy a seguir nomás fumando Y si me tengo que morir Algo me moriré ¿Qué le responde a esa gente, doctor? Eso no es correcto Eso no es verdad En el sentido de que Nunca es tarde para dejar de fumar ¿Por qué? Se sabe Por múltiples estudios Ya eso Hecho hace muchos años De que La caída De la función pulmonar Es decir Cómo se van cerrando los bronquios En un fumador activo Que sigue fumando Es muy Muy pronunciada Es decir Va perdiendo Para que te hagas una idea 100 mililitros ¿Verdad? 100 mililitros por año Versus Lo que tiene que caer normalmente En todos nosotros Con la edad Tiene que caer 15 20 ml Mililitros por año Si ese fumador Susceptible Sigue fumando Va a perder cada año 5 veces más Función pulmonar Que si deja el cigarrillo Aunque llegue fumando 40 años Si él deja de fumar A los 2 años Su ritmo de caída Se va a volver normal Es decir Que lo que perdió Ya perdió Eso no lo podemos recuperar Pero lo que vamos a hacer Y muy importante Es Vamos a preservar Función pulmonar Para que él Pueda tener buena calidad De vida En el resto De su propia vida ¿Verdad? En cuanto a Sobre todo A la falta de aire Vamos a prevenir Insuficiencia respiratoria crónica Que es el requerimiento De oxígeno crónico En la casa Durante 18 horas por día Por ejemplo Si él abandona El hábito de tabaco Y se normaliza Su ritmo de caída De función pulmonar Es decir La moraleja Nunca es tarde Para abandonar el cigarrillo Cuando usted habla De POC Y habla De esta insuficiencia De oxígeno Es como La persona Se ahoga ¿Verdad? O sea Quiere respirar Y es como que no le entra El aire El oxígeno Entonces Tienen que depender De los balones de oxígeno Que salen carísimos Entre paréntesis Y tienen que estar 18 horas por día Con estas cositas así ¿Verdad? Que se ponen Para respirar el oxígeno No todo el mundo Tiene dinero para eso O sea Te podés morir De asfixiado Así mismo Es una sensación La más desagradable De todas probablemente Después del dolor Es la sensación de ahogo De falta de aire Y el paciente POC Justamente Su clínica Sus síntomas fundamentales Es la falta de aire Esa falta de aire Va progresando Si el paciente sigue fumando Porque el factor inflamatorio Que lo crea El humo del cigarrillo Está ahí Es como echar leña Siempre al fuego A la inflamación bronquial Por lo tanto En algún momento De la evolución Si él sigue fumando Va a entrar en insuficiencia Respiratoria crónica Que es lo que llamamos En medicina Cuando el aparato respiratorio No puede cumplir su función Que es Mantener una adecuada Oxigenación De todos los tejidos Y empieza a resentirse El cerebro El riñón El corazón Todos los órganos Por lo tanto Eso se sabe Tras un análisis Que es una gasometría arterial Se sabe que el oxígeno Está muy bajo Y se le indica Al paciente Oxígeno crónico En la casa Durante un mínimo De 16 a 18 horas Para que eso Cumpla una función En aumento de sobrevida Tenemos que evitar Llegar a eso A la insuficiencia Respiratoria crónica Porque eso Como bien dijiste Es un tratamiento Oneroso Costoso Y muy limitante Para el paciente Estar sujeto Al oxígeno En el domicilio 18 horas 16 horas Limita mucho En calidad de vida Doctor Hay una Le voy a preguntar A lo mejor No tiene nada que ver Pero por las dudas Hay unas cámaras Hiperbáricas Que hay acá En nuestro país Unos centros Que tienen esto Que es de oxígeno Y que uno va Y además de relajarse Dentro de estas cámaras Está durante 50 minutos Y se recibe El 15 veces Más oxígeno Que es lo normal Que estamos haciendo Y al estar así Uno obviamente Respira Más tranquilamente Inspira Expira Y todo eso Eso Evidentemente Está comprobado Que hace bien A todo el organismo Porque es oxigenación Pero Digo yo Para alguien que fumó O que está fumando ¿Le haría bien También eso? No No está indicado La oxígeno terapia En el paciente POC Sobre todo Hay que tener muchísimo cuidado Se le administra Muy bajo flujo Un litro Un litro y medio Por minuto Por cánulas nasales Como bien dijiste ¿Por qué? Porque si le administramos Un flujo muy alto De oxígeno A un paciente con EPOC Le damos un efecto Contraproducente Que es que retenga Nidro carbónico Y eso lo va a dormir Al paciente Y va a empeorar Su su eficiencia respiratoria Que está con mucho cuidado Bajo flujo de oxígeno En un paciente con EPOC Perfecto Bueno Tenemos Tenemos otro material ¿Sí? Vamos Síntomas de la EPOC Se manifiestan por disnea progresiva Persistente que empeora con el esfuerzo Tos crónica Espectoración crónica Al examen físico Se observan datos de hiperinsuflación pulmonar Uñas en vidrio de reloj Roncus Y sibilancias en la auscultación pulmonar La sospecha clínica Debe confirmarse necesariamente con un estudio llamado espirometría Que debe objetivar un patrón obstructivo Se clasifica en Fenotipos Enfisematoso Bronquítico crónico Mixto EPOC Asma Y los exacerbadores y no exacerbadores ¿Está correcto doctor? Está correcto Esos son los síntomas clásicos de un paciente de POC La disnea Que es la falta de aire progresiva El paciente se va ahogando progresivamente Con el esfuerzo inicialmente Luego ya incluso en reposo Le falta aire Estando sentado le falta aire Que son los estadios ya terminales de un paciente de POC El otro síntoma muy importante es la tos El paciente con EPOC es un paciente que tose mucho Que tose y echa catarro abundante por las mañanas Espectora sobre todo el fenotipo bronquítico crónico Espectora abundantemente todos los días Durante años Forma crónica Ahí su nombre Y por otro lado hay otros signos clínicos Como por ejemplo las uñas en vidrio de reloj Que acabamos de ver Que son signos que delatan una hipoxemia El oxígeno bajo ya en sangre Y eso genera cambios en la cutícula y en la uña Y esos ya son datos de una hipoxemia De una EPOC muy evolucionada Podemos ver esa imagen señor director Si no te saco un poquito de tu ritmo Uñas en vidrio de reloj Porque había ahí en el material las uñas Quiero ver como es eso Son deformidades de las uñas ¿La uña crece tipo curva o cómo? Así mismo son curvas totalmente curvas Son convexas prácticamente Tanto convexas Y eso es de lata de que hay hipoxemia Puede verse a EPOC O a otras enfermedades que produzcan el oxígeno bajo Como las fibrosis pulmonares Pero eso es, o sea, vos naciste con las uñas normales Y después se van Ahí está, miren, miren, miren Se van incurvando Mirá, le digo yo al doctor Miren, es que nunca vi esto Nosotros vemos frecuentemente, lastimosamente Vemos con mucha frecuencia Las uñas en vidrio de reloj Porque nuestros pacientes llegan tardíamente Eso delata, como he dicho El oxígeno muy bajo en sangre Hipoxemia crónica Y sufren diferentes órganos En este caso, los tejidos periféricos Como las uñas Están sufriendo ese oxígeno bajo Y por eso se deforman Y toman esta forma convexa Cada cosa que aprendemos acá Gracias a los profesionales que vienen Y gracias al equipo de producción Que hace tan buen trabajo también Bueno, estos son los síntomas Obviamente es no poder respirar Pero, ¿qué comienza primero? O sea, uno puede fijarse Por ejemplo, en el tema de las uñas Me quedé colgada con las uñas O ya, o es todo junto El deterioro o los cambios Lo primero, siempre, siempre En un fumador es la tos Ajá El paciente tose por las mañanas Carraspea un poquito Hecha un poco de catarro ¿Verdad? Y ya muy tardíamente Primero con grandes esfuerzos Empieza a notar un poco de falta de aire Podía subir varios pisos Sin ningún problema Se empieza a cansar Al segundo piso ya se cansa Y eso va progresando La disnea o la falta de aire Es algo que muy lentamente Y progresivamente va empeorando ¿Sí? Y cuando tenemos una uña en video del reloj Cuando tenemos un tórax hiperinsuflado Son estadios terminales Los signos precoces Y síntomas precoces Es la falta Perdón, la tos Que generalmente es una tos productiva Y seguidamente La falta de aire o disnea Tos y disnea ¿Y la voz de fumador que se dice Que tienes una voz más gruesa más? No sé cómo Los grandes fumadores Tienen una laringitis crónica Eso afecta a cuerdas vocales Crea una inflamación de las cuerdas vocales Y eso cambia la voz Una voz ronca De un gran fumador Eso es típico Típico por inflamación local Perfecto Bueno, tenemos otro material Vamos con ese material Por favor ¿Cuáles son las fibrosis pulmonares asociadas al tabaquismo? La neumonitis intersticial descamativa La bronquiolitis respiratoria asociada a la intersticiopatía Y a la histiocitosis X Se manifiesta con tos seca persistente Y disnea progresiva al esfuerzo Se diagnostica por una tomografía de tórax De alta resolución Para el tratamiento El abandono del tabaquismo es fundamental Y en algunos casos Utilización breve de esteroides Por favor, doctor Esto es tipo un trabalenguas La neumonitis intersticial descamativa Sí Son tipos de fibrosis pulmonares asociadas directamente al tabaco A diferencia del patrón obstructivo Donde los bronquios están cerrados En estos casos Los bronquios no están afectos Sino está afecto al tejido pulmonar Es decir Se generan cicatrices dentro de los pulmones Independientemente de los bronquios De los pulmones Hay una inflamación alveolar Dentro de los pulmones Y luego eso genera cicatrices Que se ven en forma de nódulos Y líneas múltiples Que vemos en la tomografía Siempre tiene un riesgo marcado Porque se manifiesta también Por falta de aire progresiva Y tos seca A diferencia del bronquítico orgónico Que es una tos productiva Con catarro en este caso Es una tos seca Y mucha falta de aire Tenemos que hacer rápidamente el diagnóstico Porque si no hacemos el diagnóstico precoz Esa fibrosis Va tomando a ambos pulmones De vértice a base Y podemos llegar tarde en ocasiones El tratamiento es Abandonar inmediatamente El hábito de fumar Inmediatamente Y en algunos casos Usar esteroides Corticoides Por un tiempo muy corto Y con eso Si lo tomamos a tiempo Podemos evitar Una mayor fibrosis O mayor cicatrización Doctor ¿Fumar a vanos Es igual de dañino Que los cigarrillos? Porque dice que No se traga el humo Del cigarro Se traga mucho menos Eso es cierto Se traga mucho menos Pero Si estamos fumando Varios a vanos Por día También La cantidad de humo De tabaco Que inhalamos Es significativa Perfecto Bueno Y los cigarrillos Ahí tengo que ir al corte Y los cigarrillos electrónicos Eso me va a decir A la vuelta del corte ¿Sí? Volvemos ya Continuamos charlando Con nuestro invitado El profesor Doctor Luis Montaner El tema tabaquismo Y le preguntaba yo Si también El tema de los Cigarrillos electrónicos ¿Hacen daño o no? Sí Es una terapia Sustitutiva de nicotina Aquel paciente Que está decidido A dejar de fumar Aparte de otros fármacos Que le administramos Le damos nicotina alternativa Al cigarrillo En forma de parches De chicles Y el cigarrillo electrónico Es una opción Inhalada de nicotina El problema que está teniendo El cigarrillo electrónico Hasta ahora Por lo cual no está aprobado En muchos países todavía Es que El propelente Es decir Lo que acompaña la nicotina Que es una sustancia química Que se inhala Se vio que Creó daños pulmonares Por la inhalación Tal es así Que fue cancelado En muchos países Y no está permitido En muchos países todavía Una vez que se llegue A un propelente Sería como un excipiente A los que acompañan Un antibiótico En este caso Un propelente Que acompaña la nicotina Seguro Podría ser una opción Muy interesante Pero doctor Hay dos clases De cigarrillos electrónicos Uno El que se le agregan Las gotitas Que se yo Bla 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 Y otro Que es como La forma De un cigarrillito Y vos no le agregas Nada Es Supuestamente Es agua Nada más Lo que tiene ahí ¿Eso es cierto? No Pero Es muy importante Entender que El cigarrillo electrónico Por definición Tiene que tener Nicotina sustitutiva Tiene que tener Necesariamente A pequeñas dosis Que tiene que ir Disminuyendo Cada vez más Hasta finalmente Ya inhalar Vapor de agua Nada Nicotina cero Pero eso es una Es algo gradual Que hay que ir bajando Pero siempre se inicia Con pequeñas dosis De nicotina Ya Perfecto Bueno tenemos Otro material Y ahí llegamos Cáncer de pulmón A ver Cáncer de pulmón Se conoce Que un fumador activo Genéticamente predispuesto Presenta 20 veces Mayor riesgo De padecer Cáncer de pulmón Que un no fumador Y un fumador pasivo Dos veces Mayor riesgo Que un no fumador La incidencia Es de 20 a 50 casos Por 100 mil habitantes Por año Se manifiesta Por aumento De la tos Esputos con sangre Pérdida de peso Astenia marcada Dolor torácico Aumento de la disnea Etcétera Según su etapa Y tipo histológico Puede ser pasible De tratamiento quirúrgico Quimioterapia O radioterapia Su pronóstico Sigue siendo malo Ya que su diagnóstico Es generalmente tardío Si se lo detecta Y trata En estadios precoces Es factible Una sobrevida De 70% A los 5 años Correcto doctor Un fumador Predispuesto genéticamente A tener cáncer De pulmón Porque Puedes estar No predispuesto Al cáncer De pulmón Pero Tienes cualquier Otro problema Como ya vimos Pero Un fumador activo Genéticamente predispuesto Presenta 20 veces mayor Posibilidad De tener cáncer De pulmón Que un no fumador Que también tenga Esa posibilidad Genética Y un fumador pasivo Dos veces Mayor riesgo Que un no fumador Así mismo 20 veces más Un fumador activo El que está fumando Todos los días Y dos veces más La señora que está al lado La señora que está inhalando O el marido que está al lado O el hijo O lo que sea Es así mismo Es así mismo Eso se sabe hace mucho tiempo Esos números se manejan Muy bien Hace décadas En cuanto al riesgo De inhalar Humo de tabaco En personas genéticamente predispuestas Porque como en todas las enfermedades Así como hablamos en la POC También en el cáncer de pulmón Debe haber una predisposición genética Que determina que Al fumar Y estar expuesto A ese factor agresor Que es el humo de tabaco Ocurran mitosis Y cambios estructurales En las células Que degeneran finalmente En cáncer Bueno Doctor Ustedes también ayudan A dejar de fumar Porque estamos hablando Todo lo malo Que es el tema De cigarrillo ¿Verdad? Yo soy una fanática De que la gente Deje de fumar Porque por experiencia propia Se puede Pero ¿Hay algún lugar Donde vaya Los neumólogos ayudan? ¿Cómo es eso? Sí Es muy importante Es una función fundamental De neumólogo ¿Verdad? Evitar que la gente fume Y si está fumando Tratar de De cortar Ese hábito tabáquico ¿Verdad? Entrar en un programa De deshabituación Tabáquica Le llamamos ¿Verdad? Pero el paso fundamental Es El primer paso Es que el paciente Esté decidido A dejar de fumar Sin eso No logramos Absolutamente nada Ni con fármacos Ni con nada Una vez que el paciente Está contemplando Voy a ver Si dejo de fumar Ya es un primer paso Sí Y eso vamos avanzando Lentamente En cada consulta Con consejos médicos Vamos avanzando Explicando Los riesgos Del cigarrillo Todas las enfermedades Asociadas al tabaquismo Hasta que finalmente El paciente Se decide ¿Verdad? Y se marca De común acuerdo Con el médico Un día cero Un día de ¿Verdad? Para abandonar Totalmente el cigarrillo Eso requiere De una preparación Farmacológica Hay fármacos Vía oral Comprimidos Que se administran Ya dos semanas Antes de ese día D Que es cero cigarrillos Para De tal forma Que el paciente Cuando lo deja No tenga Ese síndrome de abstinencia Tan marcado Y no desee Desesperadamente Volver a fumar ¿Verdad? Entonces Es un proceso Que tenemos que iniciar Como un acuerdo Paciente médico Para programar La ayuda farmacológica Ya dos semanas Antes Y eso se prolonga Dos meses Después de dejar El cigarrillo Y se ayuda Con lo que habíamos Hablado en el bloque Anterior Con sustitutos De la nicotina Serían como Equivalentes A un cigarrillo Tener un chicle De nicotina En el bolsillo Aplicarse un parche De nicotina Que va liberando Lentamente Mantiene unos niveles Mínimos de nicotina O la opción Del cigarrillo electrónico Que cuando tengamos Un buen propelente Podría ser una opción Interesante También ¿Verdad? El problema es que La tasa de recaída En el abandono Del cigarrillo Es muy alta Muy alta Aún con ayuda Farmacológica Aún con ayuda Farmacológica ¿Por qué? Porque se sabe Que La nicotina Estimula Áreas del placer En el cerebro Estimula Ciertas zonas Del placer Que Una vez que El paciente Empieza a fumar Se crea Una adicción Importante Tanto psicológica Como física Por eso es muy importante Un trabajo Multidisciplinario El trabajo El trabajo del neumólogo El trabajo del psicólogo Psiquiatra El trabajo del nutricionista El trabajo del rehabilitador Un paciente que deja de fumar Automáticamente sube 10 kilos En pocos meses Aumenta muchísimo Aumenta muchísimo de peso ¿Verdad? Porque la nicotina Es un estimulante Que corta el apetito Por lo tanto Eso le ayuda a una persona Entre comillas A mantener el peso Entonces Todos esos detalles Esas aristas Hay que cuidarlas Muy bien Y trabajar Con un equipo Multidisciplinario De ejercicio De apoyo psicológico Farmacológico El neumólogo Claro Pero corta el apetito Pero no es tampoco tan así Porque hay miles de gordos Y gordas fumando O sea que Si es por eso Iba a ser todos delgaditos No es tan así Así mismo O sea No es Que no sea Ahora que alguien Que quiera adelgazar Me comienza a fumar Porque te dijo eso doctor Nada más que para aclarar Por supuesto Eso Lo que pasa es que Ese paciente gordito Si deja de fumar Va a subir aún más 20 kilos Claro Y por eso Pero se puede dejar de fumar Sin engordar Por supuesto Con una buena nutrición Y cambiando Comiendo Algo que te dé placer Sin necesidad de engordar Claro Claro Implica Cambio de hábitos Cambio de hábitos Fundamentalmente Actividad física Dieta Ayuda farmacológica Y controles periódicos Para evitar las recadillas Tenemos preguntas de la gente Vamos con esta primera pregunta Por favor Orlando De Luque dice Si se deja de fumar ¿Se puede mejorar la salud De los pulmones? ¿O si hubo algún daño Ya es permanente? Ya Exactamente Como hablamos En el capítulo de EPOC Si hay un daño estructural En los pulmones Como enfisema pulmonar O si hay una bronquitis Muy Con una remodelación bronquial Los bronquios muy obstruidos Esas lesiones ya permanecen Son irreversibles Lo que evitamos Al dejar de fumar Es que esas lesiones No progresen Y evitamos que el paciente Llega a insuficiencia Respiratoria crónica Que es cuando ya va a requerir Oxígeno en la casa Entonces Es muy importante Dejar de fumar Como bien lo dijiste En bloques anteriores Aunque llegue fumando 30 años Es muy importante Porque con eso Vamos a prevenir Que la enfermedad avance No vamos a retroceder En el tiempo Los daños ya están hechos Pero vamos a evitar Que eso progrese Y empeore Perfecto Bueno Otra consulta A ver Otra preguntita Analia de Limpio Dice ¿Por qué cuando alguien Quiere dejar de fumarse Usan parches U otros productos Con nicotina? Ya Porque el tabaquismo Es una adicción Que Que le obliga Al fumador A mantener ciertos niveles Mínimos de nicotina En sangre Así como cuando uno Toma un antibiótico Se requieren unos niveles Mínimos del antibiótico Para que sea eficaz En el tabaquismo Se requieren unos niveles Mínimos de nicotina Para que el paciente No esté ansioso Esté tranquilo Relajado Si le quitamos Súbitamente La nicotina Con el abandono Al cigarrillo Le damos un sustituto De pequeñas dosis De nicotina El paciente Entra en síndrome De abstinencia No puede dormir En la noche Se vuelve Sumamente irritable Hay cambios severos En el carácter El paciente Tiene cambios físicos Sudoración Son pacientes Que justamente Es el motivo De la recaída Es el motivo fundamental Si un paciente No está cubierto Farmacológicamente En ese sentido Va a recaer Va a recaer A los pocos días Va a recaer Por eso es que Es muy difícil Dejar Sin ningún Apoyo Farmacológico Y multidisciplinario El cigarrillo Se requiere siempre Perfecto doctor Le queremos agradecer Su presencia En el programa Muchísimas gracias Como siempre Aprendimos mucho Y lo esperamos En un próximo programa Un placer Un placer Encantado Gracias Nosotros vamos al corte A la vuelta Estamos hablando Con la licenciada María del Carmen Yure Ella es nutricionista Y vamos a estar hablando Justamente esto De la nutrición De quien deja de fumar Y de quien sigue fumando Volvemos Estamos con nuestra invitada La licenciada María del Carmen Jure Ella es nutricionista Que tal Como estas Bienvenida al programa Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Un placer Tenerte aquí Y bueno Comentanos por favor Que efectos tiene A nivel de nutrición Como afecta a la nutrición El tema del cigarrillo Sí, el cigarrillo Tiene muchos efectos Negativos en la nutrición ¿Por qué? Porque hace que Disminuya la absorción De ciertos nutrientes O los elimina Y eso es muy perjudicial Para el organismo Por ejemplo En el caso De la vitamina C Hace que se elimine Mucha vitamina C A través de la orina Y bueno La vitamina C Ayuda En qué sentido Ayuda en el organismo Es un antioxidante Muy potente Que ayuda a evitar Enfermedades Y a la vez También ayuda A que no se degenere Mucho No envejezca La célula Y bueno Y también ayuda A evitar Los efectos Degenerativos Del envejecimiento Entonces Todo eso Tenemos en contra De una persona Que está fumando ¿Por qué? Porque la persona Que fuma Pierde Hay un estudio Que dice Que un cigarrillo Que fuma Hace que se pierda 25 miligramos De vitamina C Es lo que equivale A una naranja Entonces Bueno Hay gente Que fuma 20 cigarrillos Y también hay estudios Que 25% De vitamina C Se pierde Al fumar 20 cigarrillos Y 40% 40 unidades De cigarrillos Entonces hay que atender En cuanto a la vitamina C Por todos estos efectos Que te comenté recién También disminuye La absorción Del calcio Y eso hace Que el día de mañana Podamos tener osteoporosis Fracturas También disminuye La absorción Del calcio En un 50% Perdón De la vitamina D En un 50% Y el calcio Muchísimo 50% Muchísimo La vitamina D Y el calcio Con la vitamina D Lo que hace Nos ayuda A la densidad ósea Y como te dije Evitar osteoporosis Un montón de enfermedades más Y como vos mostraste Al comenzar el programa Ya cada vez Hay más niños Que están fumando Imagínate Que a esa edad Se están formando Los huesos Y bueno La densidad disminuye Y la absorción Del calcio también Y como el tema Este que quita El apetito Que dijo el doctor Que no nos quita El apetito Yo fumaba Y dejé de fumar Y no es No, no quita Lo que hace es Aumenta el metabolismo Del cuerpo Entonces Es como que salimos A correr Una vuelta a la manzana Al fumar El cigarrillo Entonces Eso es lo que hace Que la persona Quizá no engorde tanto Pero si dejan de fumar Ahí las personas Empiezan a engordar O sea Lo mismo que comían El metabolismo Se enlentece Vuelve a su normalidad Claro Y entonces Entonces lo que hay que hacer Es dejar de fumar Y hacer ejercicio Hacer ejercicio O no sé Hacer una cosa Algo Pero dejar de fumar Dejar de fumar Y bueno Hacer ejercicio Tomar más agua Ver alguna Alguna respuesta Mucha gente dice Bueno voy a tomar café Para evitar el fumar Pero que pasa El dejar de fumar De por si Ya trae mucha ansiedad Mucho nerviosismo Y si uno toma café Empeora la situación Entonces bueno Tomando agua Comiendo fruta Sé que es un poco difícil Pero hay que poner de sí Para poder salir Por supuesto Licencia Una persona Que sé que mucha gente Va a dejar de fumar Después de este programa Y espero que me cuenten Pero puede ir por ejemplo A una nutricionista Decir bueno Sé que yo quiero dejar de fumar Voy a dejar de fumar Pero ayúdame Porque no quiero engordar Y no sé que puedo comer Cuando tenga ganas De fumar Por ejemplo Tienen que irse realmente Para poder tener También creo que dijo El doctor un psicólogo O sea Hacer un tratamiento Como porque no es muy fácil Es dejar de fumar Yo no fumo Pero me imagino Que las personas que fuman No ha de ser de la noche A la mañana Entonces tiene que ser Un tratamiento nutricional También porque Porque Ya el cuerpo Está carente nutricionalmente Se perdieron muchas vitaminas Muchos minerales Que hay que reponer Y como vos decís Bueno Llevar una nutrición ¿Qué hago cuando quiero tomar? ¿Quiero fumar? ¿Cómo puedo hacer? Bueno Mi recomendación es Tomar mucha agua Comer muchas frutas Hacer ejercicio Salir Cuando quiero fumar Bueno Me voy a correr a Niuwazú O algún lugar Entonces me saco Esa ansiedad que tengo encima Y evito el fumar No es fácil como decimos Pero hay que ir procurando Y también justamente Las personas que fuman Tienen las arterias endurecidas Entonces también Se les recomienda A todos los que fuman Consumir suplementos de vitamina E Podemos encontrar en los aceites También Pero se necesita más Porque al endurecerse Las arterias Hacen que también Adentro de las arterias Se acumule en grasa Y bueno Lo que hace la vitamina E Al ser un antioxidante También ayuda a barrer Esa grasa Que hay alrededor de las arterias Entonces ayuda a evitar A evitar cardiopatías El día de mañana Aterosclerosis Entonces es importante El consumo La suplementación de vitamina E En los que fuman Para evitar este tipo De enfermedades también Y aparte también Un montón de cosas Aumenta el HDL Disminuye Que el colesterol mal El colesterol malo Hace que si disminuye El LDL No es el colesterol malo El colesterol bueno Sino que el que hace Que transporta la grasa Eso aumenta También hace que disminuya La palatabilidad Del sabor Se pierde el sabor O sea Estoy pensando Porque hay tantos Aspectos nutricionales Negativos Fumando Entonces tenemos que evitar Se pierde también Mucho ácido fólico Que eso también hace Que haya una disminución De glóbulos rojos Se pierde vitamina B12 Que también puede llevar eso Se pierde todo Es un desastre Déjenme fumar Exactamente Bueno un resumen De lo que se pierde Claro Por un cigarrillo Por un cigarrillo Así mismo Licenciada yo te quiero agradecer La presencia Muchísimas gracias Te queremos invitar Para otro programa Para poder hablar De este tema In extenso Porque nos parece muy importante Perfecto Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Nos quedamos sin tiempo Nos despedimos Hasta el próximo programa Si Dios así lo permite No te olvides Naciste para ser feliz No te conformes con menos Y deja de fumar Chao que pases bien La revista El Doctor en Casa Presentó su programa El Doctor en Casa TV Con el patrocinio de Punto Pharma Tu salud y belleza McDonald's Me encanta Con el auspicio de AAS 125 Con un comprimido al día Prevenís el infarto Fue una revisación De Alicante Música Música Música